El Azuqueca no pudo pasar del empate a cero ante el Mora. Los de Manolo Alfaro se toparon una y otra vez con una muralla toledana, porque el Mora acudió a San Miguel con una idea clara, rascar un puntito y para ello nada mejor que replegarse en su campo. Así, la contienda tuvo prácticamente una sola dirección, la meta de Antonio Rodríguez. Sin embargo, el Azuqueca no encontraba con claridad el camino del gol, a pesar de la apuesta del técnico por situar a Gorka y Pancorbo en punta. La primera ocasión clara tuvo que llegar en una acción a balón parado. La pizarra estuvo a punto de funcionar, pero Pancorbo erró en el lanzamiento. Gorka tomó el relevo de su compañero con dos nuevas intentonas, pero la más clara llegó en el tramo final del primer acto. El portero visitante regaló el balón a Pancorbo. Este se lo cedió a Gorka, pero la zaga toledana evitó el tanto. El paso por vestuarios no alteró el guión del encuentro. El Azuqueca seguía rondando el área visitante y Alfaro metió más dinamita con labrado. Un labrado que poco después ya dispuso de una oportunidad rechazada de nuevo por la defensa. El Mora apenas se estiraba, pero en una falta lejana estuvieron cerca de dar un susto a la parroquia con un testarazo de ramos. El tiempo pasaba y Alfaro dio carrete a Jairo y Prieto, con lo que el acoso aumentó. Pancorbo exigió al meta visitante y luego vio como una volea suya no encontraba portería. Los locales estaban volcados sobre el área rival, tanto que ya en el descuento el Mora estuvo cerca de aprovechar los espacios para hacer el 0-1. Ortigosa lo evitó y el partido acabó en tablas. ¡Gracias!